¡Esto será genial! ¡Sí! ¡A despegar! ¡Bum! Al cielo mirar Y ver tu cohete pasar Las nubes navegar Y a las estrellas llegar Hay quien preparar Y al espacio Y todos a viajar ¿Dónde estaremos hoy? A una galaxia voy Ya vamos a llegar Y en la luna aterrizar Ser el primero en salir Y hola podrás decir ¡Hola! A un alienígena En Marte o en Plutón Hay que preparar Y al espacio Y todos a viajar ¡Ir todos a viajar! ¿Dónde estaremos hoy? ¿Dónde estaremos hoy? A una galaxia voy Ya vamos a llegar Jugar a su alrededor Y pasar la osa mayor Vamos a aterrizar En un lugar lunar ¡Vamos todos a viajar!